¡Miren! ¡Dobidobidoo! ¡Frankenstein! ¡Oh, sí! ¡Boppin' up! ¡Boppin' y tú! ¡Con zapatos bailas tú! ¡Sigue bailando con él! ¡Todos somos Frankenstein! ¡Ja, ja! ¡Oh, Frankenstein! ¡Sabadabadí! ¡Sabadabadú! ¡Quiero que te muevas tú! ¡Paso dos! ¡Paso tres! ¡Cómo baila Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! ¡Hotla! ¡Oh, Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! Barabum, 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 boom, bam! ¡Bum, boom, bam! ¡Sigue el plan! ¡Se siente bien! ¡Así es el ritmo de Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Ucha, buchi, guá! ¡Ucha, buchi, guá! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Fantasma! ¡Estoy aquí! ¡Un Frankenstein! ¡Es genial! ¡Uh! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! Está bien si te asusta Las ventanas abrimos No quieres extrañar Los terrores No apagues las luces O fantasmas vendrán Y te darás cuenta Que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¿Se sienten alegres? Puedo ver que se pusieron blancos de felicidad No hay por qué asustarse Ellos no te muerden Pero esta noche Te atraparán Escóndete en la cama Si no quieres ir de fiesta Y te darás cuenta Y te darás cuenta Que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¿Qué es lo mejor de Halloween? Te preguntarás Mirar a los monstruos riendo ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien si te asusta Las ventanas abrimos No quieres Extrañar Los terrores No apagues las luces O fantasmas vendrán Y te darás cuenta Y te darás cuenta Que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Cuidado! ¡Los monstruos han salido! ¡Si estás solo, llama a tus amigos! ¡Los monstruos y espectros salen de recovecos! Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¡Cuidado! Los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Cuidado Los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Es noche de Halloween Nadie escapará Nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma Oh, no Veo un fantasma Corre Veo un fantasma Es noche de Halloween Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombie Oh, no Veo un zombie Cuidado Veo un zombie Es noche de Halloween Nadie escapará Nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampire Veo un vampire Oh, no Veo un vampire ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡Au! Veo un vampiro Es noche de Halloween Nadie escapará Es noche de Halloween Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja Oh, no Veo una bruja ¡Sálvame! Veo una bruja Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto Oh, no Veo un esqueleto Escóndete Veo un esqueleto ¡Ja, ja, 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 ja! Noche escalofriante es y nuestra casa también Entra ya que te asustarás, verás Todos con máscaras ya, dulces de sabores hay Todos pasándola bien esta noche Cuando vienen dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más Es solo un juego y ya Este error es Noche escalofriante es, ven a disfrutar también Nosotros vestimos como monstruos Soy un zombi, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Hombre lobo, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Una momia, así es, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Cuando vienen dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más Es solo un juego y ya De terror es De terror es Mmm ¡Me Tengo 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 Gracias.